El torneo está pleno en esta tarde de sábado, con mucho trabajo la verdad que sí, porque bueno, desde la parte organizativa no tenemos trigo ni descanso, pero muy contentos porque, bueno, tenemos 50 cuartetos participando, compitiendo, de toda la provincia de Santa Fe, de los hermanos de Entre Rian y provincia de Buenos Aires, así que bueno, todo marcha como lo teníamos pensado. ¿Cuánta gente hay en el predio? ¿Cuánta gente se espera que este fin de semana esté acá en el predio? Y sinceramente no sé cuantificar, no es cierto, calcularle, pero es mucho, es mucho. Ya entre jugadores, familiares y amigos que vienen, más los conocidos y bueno, y todo. Y el pueblo que se acerca también es mucha la gente. Y bueno, más esta noche cuando también afloja un poco el calor y hay show en vivo y hay más música, se pone más lindo y la gente se acerca más. ¿Qué desafío este de ustedes? Porque van dejando la vara cada vez más alta año tras año. Digo, ¿cómo se le busca la vuelta para ver qué podemos implementar o en qué podemos de alguna manera ingeniárnosla para seguir siendo atractivos, deportivamente hablando y socialmente? Sí, la verdad que es complejo, es un lindo desafío porque, bueno, venimos de dos años de pandemia y veníamos con la edición 2020 con el mayor cantidad de equipos que teníamos, que eran 74. Y por ahí ahora nos encontramos en esta edición que arrancamos con 59, se nos bajaron algunos equipos y quedamos en 50. Entonces, si haces un balance, sigo y la pucha, veníamos de 74, bajamos 50, pero bueno, tenemos que entender que es un barajar y dar de nuevo con el tema de la pandemia, el tema de la situación económica del país también no ayuda mucho, pero bueno, creo que acá está la gente que ama el deporte, que ama el voley y encontramos también una buena renovación en las caras que vienen a jugar los cuartetos. Una apreciación cuando veníamos a los primeros torneos de estos, eran muchos amateurs, grupos de amigos que armaban el cuarteto. Vemos que se ha profesionalizado la historia, cada vez hay más exjugadores o jugadores que de alguna manera vienen a ganar, no vienen solamente a pasar el momento. Sí, tenemos de todo y eso siempre lo caracterizó al torneo, que está el que viene a competir a full, full y el que viene a pasar un gran fin de semana a jugar al voley con amigos, con su familia, con sus hijos y bueno, no le importa el resultado, independientemente después que hacemos una nivelación desde el trabajo de organización deportiva para que todos terminen jugando el domingo, que no sea solamente perdí, quedó eliminado, sino que sigan jugando la copa de dulce de leche, este año le agregamos la copa de navidad, con copa de cidra, garrapiñada de pan dulce y budín. Están contentos acá el Dani y todo, porque bueno, hasta cuando vamos a jugar. Pero bueno, le damos esa posibilidad para que todos puedan jugar, seguir y llegar a jugar una final. David, ¿terminan mañana domingo qué hora? Mañana domingo estimamos que aproximadamente 19 horas, sería un récord también si podemos lograr terminar las 19 horas, porque todas las ediciones anteriores, 12 de la noche, 10 de la noche, y bueno, esperamos llegar a las 19.